Oye, mujeres, que no me ganamos, que no me ganamos, que no me ganamos, que no me podés. Vamos a ver la situación, vamos a responderla. Y nos vamos a ir con barca, y aquí de la clima nos vamos a ir con barca. Nosotros aquí, si ustedes vengan. Me pusimos a su rodilla, me pusimos a ir con el marido y me pusimos a ir con el marido y me pusimos a ir con el marido. Y nos vamos a ir con barca, y aquí de la clima nos vamos a ir con el marido y me pusimos a ir con el marido. Cuéntanos niños, vengan, vengan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!